De todos lados, pues aquí estamos, hay turnos que se han hecho en la región, y eso es muy bonito, cuando un gobernante, cuando un aparato gubernamental puede pararse y decir, tengo obras y tengo creces en todo el estado, pues eso te habla de un trabajo integral. ¿Qué pendientes ves que todavía están allí? Todavía falta, todavía falta en materia de desarrollo de infraestructura, la gente que se acerca al partido, pues todavía nos sigue dando algunas demandas, todavía en materia de un equilibrio en los sistemas de salud, de infraestructura en la zona huasteca, en la zona metropolitana, tú lo sabes que el tema del agua sigue siendo una asignatura pendiente para los gobiernos municipales, para el gobierno estatal, donde finalmente tienen que ponerse de acuerdo, y no hay una salida más que la inversión, la inversión en infraestructura hídrica, y ojalá que la federación también se ponga de mano con el gobierno para que se pueda hacer esta inversión en estos tres años. Por ahí ahora que ya pues terminaron las elecciones, ahorita todavía se están desahogando algunas impugnaciones de los distintos partidos, incluidos en la sala superior, en las salas regionales, ¿qué tantas multas ustedes les aplicaron? Todavía no están en ese punto, todavía no se llega al punto fiscal, ahorita se acaban de desahogar todos los JDCs que impugnaron los candidatos o los partidos, acabamos de ratificar a la Quines, acabamos de ratificar a Hualurco, acabamos de ratificar a Tampamolón, y algunos regidores habían puesto. Están en la etapa, ¿por qué? Porque ya viene la toma de protesta de los cabildos, entonces son las primeras que tienen que sacar ellos. Posterior a esto, darán paso para el tema de fiscalización, de cómo cerraron todos los partidos. Por ahí hacían una mención en unas notas que no se habían subido temas de la fiscalización de los meses anteriores, algunos partidos, pero es que nosotros no podemos subirlos porque todavía están en cuestión de fiscalización. En ese sentido, nosotros tenemos que esperar a que la autoridad nos libere de esos meses para poder subirlos. Por ejemplo, de la elección pasada, que como ves, luego se postergan las decisiones del Tribunal Electoral, ¿todavía tienen pendientes pagos en verde del 24? Hay algunos pasivos muy pequeños del 24, del 21, créeme, ya no hay nada, el 21 ya obviamente no puedes tener nada pasivado tampoco, hay algunos pagos pendientes del 21, pero es mínimo, te hablaré de que no superan, yo creo que ni el millón de pesos, pero son algunos proveedores que precisamente estamos revisando los materiales que se entregan. En el caso, por ejemplo, de los candidatos que luego ahí el sistema integral de fiscalización lo señala porque no ingresan en el tiempo, en el plazo que les dan. ¿Aquí ustedes los costos los tienen que absorber ustedes o se los aplican ellos? Sí, yo siempre lo he dicho, es un sistema dispar. No se vale que el que no cumple con los requisitos del INE, del instituto, es el candidato, pero el pagano es el partido. Entonces sí, las multas vienen sobre el instituto político que sería el partido verde. ¿Y ahorita tienen casos de este tipo? Es que todavía no entramos a Fisca, apenas vamos a entrar a Fiscalización y ahí puede que nos llegue algún requerimiento. ¿Qué se hace? Se le dice al candidato, oye, cumple con esto porque después, ¿qué podemos hacer nosotros? Bloquearle los derechos políticos para no volver a darle una candidatura. Podemos hacer, podemos hacer un procedimiento interno para que en materia de que no cumpla, poder actuar de esta manera. Pero al final del día, llegar a un acuerdo, hablar con ellos, para que cumplan con el requerimiento con la autoridad y el partido no se vea multado. Oye, también que nos regale una opinión acerca de esta situación que se vive en el Congreso del Estado con Marcelino, quien sigue... Sí, 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 sí. Mira, es que llevarlo al salón de plenos creo que está de más. ¿Por qué? Porque es una situación que se debe resolver en tribunales. No es una situación que sea a votación, a mano alzada o ni siquiera decisión de los compañeros diputados. Ellos finalmente son electos, unos son plurinominales, pero el caso de Marcelino es una impugnación que tiene por una inhabilitación, por un mal manejo en la función pública. Realmente es algo que nada que ver con lo que hoy tiene a él como candidato electo a una diputación. Ahora a nivel nacional el PAN incluso lo señala a ustedes el Partido Verde, el partido del trabajo de estar actuando en su contra. Sí, pero como te lo digo, es una situación entre el candidato y diputado, bueno, diputado electo y el tribunal. Yo creo que ni el Instituto Político, ni el PT, ni el Verde tiene que ver ahí y finalmente él tendrá que desahogar su tema en donde se tiene que desahogar, que es en el tribunal. Meter los amparos suficientes para que la autoridad le pueda dar la razón si es que así la tiene o si no, que cumpla la inhabilitación que tiene, que así fue emitida por la autoridad. ¿Al diputado suplente ya se le invitó que se adhiera al partido? No, yo no he tenido pláticas con él, de hecho, yo creo que tenemos que sentarnos primero a ver sus temas legislativos. Su agenda sí es coincidente con la nuestra, porque como ustedes lo saben, él viene emanado y fue postulado por el Partido Acción Nacional, entonces tenemos que ver las agendas que sean similares, que sean de trabajo y si es así, pues podemos darle para adelante. ¿Esta situación de Marcelino podría mermar el trabajo legislativo? Pues sí, porque finalmente es lo que le platicaba a los jóvenes, se ve manchada el tema de que no arranque con el pie derecho porque se piensa que se le está imponiendo un freno desde la legislatura. Pero es un tema que se tiene que desahogar en tribunales y él personalmente, pues que sus derechos políticos o se respeten o se cumpla lo que la autoridad ya había definido para él. Pero yo digo, nada tiene que ver con la legislatura. Yo finalmente, de mi parte, preguntarle qué opina acerca de esta candidata, alcaldesa de Venado, que se molesta cuando se refieren a ella como mujer y pues ganó. Yo soy de la idea de que se tiene que nombrar, obviamente, como se sienta a gusto la persona, porque pues es un tema personal, pero la realidad es que fue electa como se registró, como persona. ¿El pidió que se la reconocerá como mujer? Es correcto, o sea, cuando la persona se presentó ante la autoridad al CEPAC, pues así fue registrado. Entonces, el reconocimiento de alcalde hombre o mujer fue en sentido de ser mujer. Entonces, por eso yo no creo que sea una molestia, más bien a lo mejor no se tuvo la manera más adecuada, pero pues es que también tocamos lo sensible de que es una decisión personal, como quieres que te llamen, ¿me entiendes? Aunque la autoridad sí fue registrado respetando la paridad de género, pero es un tema bien personal. Presidente, pero también aquí, bueno, la gran cuestionamiento era, o es, de que pues inicialmente se registró como hombre y luego lo registraron como mujer si salgo. Bueno, yo no estuve en el proceso en el partido, yo sí me tocó recibirlo como electa, así me tocó recibirlo. Y así es, como la autoridad lo reconoce. ¿Y usted como tal ha entablado diálogo? Pues no he platicado con Reyes, pero pues ahora sí que platicar cómo sea más transitorio para poder dialogar los dos, o sea, ver cómo él quiere que sea nombrado desde lo personal. Yo más bien, no tanto como ya lo de Cepa quedó atrás, sino personalmente cómo quiere que sea nombrado. ¿Usted lo ve como un fraude porque...? Es que yo no conozco la vida personal de la persona. Yo necesitaría conocer su historia, ver no solamente sus preferencias sexuales, sino cómo se denomina él o ella. Y yo creo que respetar como lo indique. Si él se autodenomina mujer, adelante. Y si él se autodenomina hombre, bueno, pues no se deben usar los institutos políticos para eso. Esos lugares están muy definidos y yo creo que debemos darle paso para que todos tengan representatividad en los congresos, en los ayuntamientos y en todos lados. Para eso la ley creó esos lugares. Gracias, presidente. ¿Cómo le dice alcalde? Bien, yo creo que estamos dialogando con algunos presidentes para invitarlos. Nombres, nombres, nombres. No, ya Villa de Guadalupe ya fue abierto, ya abiertamente, ya nos favoreció. Se quiere trabajar de la mano con el verde. Hay otro del altiplano, pero nos lo guardamos tantito. Y aquí en Matehuala, pues lo importante es que tenemos una estructura muy bonita. Tenemos una estructura muy buena y nos gusta mucho que la gente de aquí, independientemente de meterse en temas políticos de personas, sigue al Partido Verde. ¿Qué planes hay en el partido para reforzar el trabajo del gobierno del Estado? Todos, todos. Recorrer todo el Estado, así como lo hemos hecho, no nos cansamos, seguimos recorriéndolo y finalmente eso es lo que nos va a llevar nuevamente a tener el triunfo en la próxima contienda. Si no recorremos, si no visitamos a la gente que votó por el verde, si no los atendemos, si no los escuchamos, no tendríamos razón para estar acá. Tenemos que hacer ese trabajo. Gracias, presidente.